Hoy vamos a actualizar nuestro editor de galería a la última versión de HyperOS compatible con MIUI y además es la última versión del Xiaomi 14 Ultra Así que vamos a tener el editor del Xiaomi 14 Ultra de HyperOS en nuestros teléfonos de Xiaomi Pero no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio lo que vamos a hacer es que Vamos a actualizar nuestra aplicación de galería a la última versión en español de HyperOS Además esta aplicación ha sido extraída del Xiaomi 14 Ultra así que vamos a tener todas esas nuevas funciones Por ejemplo en la última vez que actualizamos, si es que sigues al canal y estás suscrito Te diste cuenta que cuando ingresamos aquí a la galería y luego vamos a editor de video Nos aparece este nuevo menú súper interesante que viene en el Xiaomi 14 Ultra solamente Y bueno ahora lo puedes tener tú también Y es que el único inconveniente es que como puedes ver solo se ve en inglés Ahí lo puedes ver PartyCon, Nostalgia, algunas cositas y medio que están en español Pero por lo general Travel, Food y Mood están completamente en inglés ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos la nueva actualización disponible 100% en español Como les dije en el video anterior que estén suscritos porque tan pronto como salga en español Lo íbamos a tener en primicia pues ahora vamos allí Lo único que tenemos que hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Y cuando ingresen les va a aparecer algo así HyperOS G Editor Fersabala y si tienen la pantalla más larga les va a aparecer español Y lo único que tenemos que hacer es darle tap en descargar Son 150 megas y te aparece esta opción le das descargar de todos modos Y va a descargar tan rápido como la velocidad de internet que tengas Así que eso lo esperamos Y muy bien como ves acaba de descargar Le voy a dar tap abrir desde aquí Y luego va a empezar a instalarse Solamente tengo que darle tap en actualizar Y me sale, ah que bueno que me haya salido esta opción En el caso tuyo lo más probable es que no te aparezca Pero si sale no se instaló esta app Porque parece que el paquete no es válido Vamos a ver cuál es la solución Que bueno, que bueno que me haya salido Lo único que tenemos que hacer es ir a la opción de configuraciones Y luego vamos a ir a la opción donde dice aplicaciones Por aquí aplicaciones Ingresamos Y vamos a ir a la opción donde dice administrar aplicaciones Esta de por aquí Y una vez que estamos por aquí vamos a buscar editor Editor Y aquí nos sale gallery editor Entonces lo que vamos a hacer es desinstalar esta opción Le vamos a dar primero limpiar datos Borrar las opciones del caché Y luego le vamos a dar tap en desinstalar Le damos tap en aceptar Y eso sería todo Ahora si vamos a ir nuevamente a las opciones de descargas Y ahí va a estar Ingresamos Vamos a los tres puntitos de por aquí Y vamos donde dice descargas Y una vez que estamos aquí Le vamos a dar tap nuevamente aquí donde dice hyperOS editor Y le damos en Como dice aquí instalar Y esta vez si se va a poder Ya no me sale actualizar Porque ya desinstalé la anterior versión Así que le voy a dar solamente en instalar Y esperamos Empieza a pasar todas las pruebas de seguridad Y como puedes ver Esta vez si te sale la opción de que puedas instalarlo Y listo Le vamos a dar tap en abrir Y listo Eso sería absolutamente todo Ahora solamente vamos al editor de galería Vamos a los tres puntos de la parte de arriba Y como vimos en antes Estaba completamente en inglés O casi todo en inglés Pero ahora cuando ingresamos al editor Tú puedes ver que me aparece todo en español Diaria Viajes Comida Ánimo Personalizada Automática Bueno Blues en español también es blues Pero aquí atmósfera Nostalgia Atemporal Fiesta Calma Nos aparece absolutamente todo en español Brisa Fresca Viaje Viajero Etcétera Y aquí yo puedo empezar a descargar Todos estos templates O todos estos ejemplos de video Para que yo los pueda tener también En mi dispositivo Vamos a esperar que descargue alguno de ellos Y lo vamos a poner a prueba Creo que el que dice atmósfera ya descargó Así que vamos a ingresar por aquí En atmósfera Y lo podemos poner en usar plantilla Así es como se llama Plantilla En este caso Esta plantilla como pueden ver Me pide cuatro clips solamente Le doy tap en editar Y voy a buscar cuatro clips Que yo tenga por aquí A ver que nos parece Estos de acá al azar Ah ya están seleccionados Los cuatro clips Le doy tap en siguiente Y luego va a empezar a generarse Un video automáticamente E incluso en algunos casos También se va a editar Con sonido Ahí ustedes pueden ver Hacer las transiciones Aquí me aparece el tiempo Que dura cada clip Cuatro segundos Tres segundos Cinco segundos Y de esa manera Yo puedo tener videos automáticos Y como les dije Completamente en español Y si te preguntas Que pasa con el editor de imágenes Porque te he mostrado Solamente del editor de fotos No te preocupes Que vas a seguir teniendo Todas las funciones Aquí en el lápiz Vas a ver que ahora Te aparecen solamente dos opciones El básico Que tienes todas estas opciones Y el crear Que también hay la opción De inteligencia artificial Donde es borrar Y en la opción de cielo Una de las cosas de básico Tienes que ver Que tienes todos los filtros nuevamente Y como lo puedes ver Están completamente en español Todos los nombres Están en español Piña, negativo, cielo azul Y una de las cosas bacanes Que nos aparece en esta opción Es que ahora tienes La opción de favoritos Y es que si aplicas un filtro Y luego mantienes presionado Ese filtro Tienes la opción De guardarlo dentro de favorito Y te aparecerá aquí Tus filtros favoritos Para que puedas utilizarlo De una manera más rápida Y frecuente Muy bien No solo eso Sino que también Dentro de crear Vas a tener Todas las opciones Para borrar Aquí están E incluso vas a tener Que descargar esta opción Si es que lo estás Volviendo a instalar Esta aplicación Luego en cielo Vas a tener todos los cielos Establecidos dentro de soleado Tarde, noche Y dinámico Completamente en español Como lo puedes ver Por cierto Broca No te mostré Dentro de básico Los filtros Están todos completitos Desde rollo fotográfico Clásico Retrato Comida Película Y en cada uno Tiene bastantes también Así que no te vas a preocupar Por eso Y eso es todo Y algo importante Que tengo que decirte Es que lo he probado Con el Xiaomi 11T También lo he puesto A prueba con el Redmi Note 11 Pro Versión 4G Y no funciona La nueva carátula Portada Del editor de videos Sin embargo El editor de galería Si se mantiene Completamente en español Pero al parecer Esta nueva función Solamente está corriendo En teléfonos De gama media alta En adelante Y muy bien Si te gustó este video No olvides darle Un cuadrito arriba Suscríbete En el botoncito De aquí de abajo O por aquí al costado Y nos vemos en el próximo video Que va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás Recuerda Soy Fuerza Vala Chao Chao